Algo así como que debía ser, mira, el cuarto Ehh, qué bonito está ¿Ha sido tu sueño, Banano? Ehh, mire qué bonito, ven Algo que decíamos nosotros, camarón, pero natural Es que esto no es natural, esto lo han hecho con máquina Por eso, o sea, los que les quieran encender Ah Pues para que nosotros podemos hacer esto, ya va a pedir Si Ahí nos tienen aquellos carrenos más barralosos todavía Hay una cuerda para tirar a la vez y me cae una Me la como asada Seguramente, en aquel ancho también se puede En varias cosas Sí, se puede En la comida más que todo, creo yo que es lo que más De la larva Pero sí está bonito Pero aquí me imagino que aquí no les cambian agua No, aquí de seguro que no ¿De qué? Que no les cambian agua y nada de eso Ah, sí, cómo no, porque les entra ahí está el desvío que viene para acá Oye, madre, ¿sólo pescado? No, sí, lo cambian, sí cambian el agua Ahí está un tiburón, de repente Pero sí está bien bonito Y no se seca nada el agua Es la misma agua esta que pasa aquí por la sequía Y aquí se la tiran, no sé Por algún lado tiene que entrar Aquí también están las mangueras A subirme voy en este Vaya, nos subámonos al bote A remar Dios, veníte conmigo No, diablo Pero está bonito Y solo le habla así al bote solito Y solo, sin andarlo tocando Es que este enano ya sabe va No, está bien Todavía conmigo Remus, remus A ver, ¿dónde está? No, según Ellas lo van a traer No, pero a mí es que el niño remus Dios, ¿qué ves? No puedo Se va sin remus, el inteligente, miren Pero no está acostumbrado Sí, sí, también No, quien sí está acostumbrado Es chubi allá en el río dulce No consta ¿Por qué? ¿Por qué? Se metieron al lago Y se los llevó Ya no podían salir Y sin remus Es que sí andaban remus Pero como ya lo has comentado Ya los llevaba para allá Tenía corriente Pregúntame a mí Que nos tapamos Esta bicha está bien adentro Después no podía salir nadando Y yo sí, me daba un calambre aquí Hasta aquí llegué Nos habíamos metido como Pero nosotros nadando 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 Nadando, nadando Y la corriente arrastraba Y yo sentía que no podía salir Qué terrible Ay, me hubieran quedado Cuidado papá Si te vas a agacharte, agacharte Agacharte, agacharte En medio, en medio Ajá, en medio No pasa nada No, no, no No, no No, en medio En medio Así como viendo para adelante Ajá En la cosa de en medio Sentate ahí donde te queda Cabrito para las nalgas Ajá, cabalito ahí Porque ahí se balancea el peso Y como, ajá, es tan hondo Que va a estar Que se va a ahogar ahí Aunque se caiga Acá lo vas a llevando Con el remondando a verte Seguramente ¿Y hasta nadar puede ya? Ya no es nada Sí Yo pensé que lo estaba diciendo Solo por cantarla Dando a vuelta Sí Pero sí está bien bonito Sí Vaya camaron uno así Deberíamos mandar a hacer allá Mire Allá Y todo eso de regadillo Mira, tirando está en concentrado Sí Y de ellos quizás es ¿El qué? Toda esa plantación ¿El maíz creo que? Quizás sí Le han retirado Concentrado ¿A quién? A los peces ¿A quién? A los peces ¿A ayudar a Nayeli? Anda a ayudar a Nayeli No No va a gastar el concentrado Y nunca le vas a tirar Nunca le vas a dar caso Sí está chivo Es que Nayeli quería recordar La serie con el chilango Digo así Ay, qué bonito Es porque en Río Núse No anduvieron así con Nayeli Ah, te cantó una canción Una canción me cantó Y ya está Sí, que Peyla estaba cantando Y ya iba remando Ay, qué bonito No, es que a él le tocó Cantar una canción Por eso Pero él te la iba Ajá Pero Peyla iba cantando Porque no la podía Parece A él le iba a ir ¿Eso te cantó? De repente Llegaste a mi vida ¿Y lo sientes? ¿Y lo sientes? No, pero allá en Río Dulce Fue esa De repente Llegaste a mi vida Pero sí Bien bonita Y esas cosas Que andan por ahí No son como lombrices No, no fue pudés Ah, ese Juelas Pero se mira Como que nace de abajo Que eran hijos de ellos Ahí está otro ¿Qué? Ahí está Para allá Ajá Y no estaba donde Usted Lo enseñó a hacer Lo hondo Para los pescados ¿O cómo? Por aquí Ajustaba Ah, pues estaba chido Así como Armando Yo y la Nayel Pregúnteme Ahí está Pregúnteme Pregúnteme Ah, cierto ¿Vos? Está bonito ¿Vos querés montar a caballo? Decirle ¿Y vos querés montar a caballo? Sí Este Héctor Héctor, decíle Héctor Pero pregúntale primero Si el niño puede Pregúntale si puede Dale Pregúntale Es que yo no sé ¿Por qué me siento tan nerviosa ahorita? ¿Quiere montar un caballo? Dale Dale Sí, pero el niño no puede montar Ah, ¿cómo? No Ah, lástima No, yo porque ¿Para qué va a montar a él? Ajá No Ese que tenemos Este es bruto Todavía Ah Ah O sea que es como ella ¿Cómo? Bruto Yo no tengo nadita, camarón Ahí si no Pero si quiere Podemos conseguir uno Para que se lo suba Ahí quieren pasear el caballo Ella es la que está Ella es la que quiere subir el caballo Pero es que ella quiere con el niño Sí, como el niño Aquí está el otro El niña Michael Ah, Michael 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 Vaya, Mayhali Mi Chael Vaya Ay, pobrecita Vale No, no No, no Michael Michael Michelle Arrímatela Arrímatela ¿Se van a subir al s maintenance? A derecho ¿Pero qué le andas con vos, dice? ¿Pero si se puede subir con vos? contigo contigo vaya a ver vaya a ver vaya a ver vaya a ver mire la la sube ahí a ese a a es cierto de va a ir así de lado se va a meter así ya resistió ah esta desgraciada no aquí porque no tiene asiento que bonita a ver si no te va parada muchacho haga el propósito de a mediación ahí parada dice que tengo que ir obvio va a creer la necia ahí pidiendo ayuda aquí vamos a hacer nosotros y cuando alguien quiere quiere no tiene que libre verdad ya se va a ir de boca se va a ir de boca que la va a taparla por si cae por si cae en media procure procure aquí tengo buena vista por si llega a caer de boca listo Nayeli no lo vayas a votar no te vas a agarrar de él Nayeli si te caes y tiraste bueno te vas a agarrar de Michael no te rías porque si no te vas a desconcentrar y te vas a ir de lado se mojo el zapato el pobre niña Nayeli lo vas a votar no te agarras de él chabruta no te agarras de él Nayeli hay que darle Nayeli Michael lleva la parada y cada vez me lleva ya viste la parada vuela esta más grande esta esta llega allá al otro lado godornices hay ahí godornices? y la que habían llevado allá a las cederas mamá los codores de estos animalitos son bien ricos tienen un montón de casos son carísimos por cierto los codores de godornices son bien caros son caros son caros son más caros que los de gallina si los de godornices son en restaurantes casi los dan bueno yo solo en restaurantes los he comido nada ay no estos huevitos ni el rico huela es así frito tiene un montón de huevitos y quizás anda vender los huevitos me imagino estas animalas son rap y en las delicias antes había en vapey ya no se mira todavía se ven pero es raro va si es más grande y es más como gorda es mexicana pues estas animalas son rápidas estas no las ganas rápidas para que? para correr estas no vuelan tanto estas corren vapey no se deja no así como las coquechas nunca las has visto en 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 nunca las has visto en zona libre no vuela estas animalas corren pero corren son rápidas estos huevos así se pueden echar con gallinas y nacen los animalitos así como las coquechas se hacen rápidas si se crían son como pollitos pero ya después te van porque como era la lisa esa de ellas es rápida la de ella es el monte la de ella es el monte la de ella es el monte ah con razón por las las tienen encerradas aquí tienen bastante o la de ella mantiene así son siempre así como del tamaño así o las chicas la de ella son más pequeñas las de ella son más pequeñas pero no hay crece en ida como esta pero hay una más que estamos quedando que quizá las han de cuidar y les han de vitaminar un montón pero yo creo que otra 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 clase otra clase otra clase otra clase yo pensé que antes la que aborninera porque ella es más grande una que anda todavía en fondo está chula pero es que no se ve que crecen bastante y en cambio que ellas son más pequeñitas así si es muy pequeñitas pero hay un montón es que es de la raza de la norma como y rapidita mira rapidita esta norma pues si la chiquita tuvimos listezas tenemos todo la sonica la sonica la sonica la sonica la puedo comer es cierto estos huevos que están aquí ve pero no los han de sacar no si no no los han de sacar la sacan la sacan si ay que bonita si si ay que bonita que chivas oh oh los huevos de así igualitos ajá es que hay mis tres animales los huevos de de marita ajá vIA que yo me voy a porque el pan saliendo que van a romper todo y se marchan ajá jajajА este este enano es la teoría que tiene ajaj este no hay otra teoría y que tortillería que no hay otra teoría ե en la escuela en la escuela este enano que le rompen y chorrean hoy sí ya muy rápido ¿cómo se llama? Nayeli ya te quitó la gana ya te quitó la gana de andar ahí no quería andar ahora va a falta que te quites la gana de montar ah porque te venía platicando pero si ponen huevos es que si para el producto y veníamos platicando es igual que es igual que las palomas enano todavía hay codoniza allá en los potreros allá sí pero para ganar es poco a usted lo está culpando y no sé que la regaste porque ahí es donde andan ellas más los libres no se esconde de los matochos se esconde de los matochos se escondían cuajas tintas mira la poca mira la poca la planta aquella la poca eso no estuvo bien en vez de ser un bien es un mal es que yo ahorita a ver cuál es el dolor de él que él iba a agarrar ahí todos los animales es que él iba a agarrar la paloma ahí todas las veces y le quitó y le quitó eso el baño o sea que está como la garza como yo no estoy enojado solo es que yo antes la tierra como 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 la garza no más que todo el borde donde está la casa nueva ahí era el pisadero del un tonelito también Armando pasaba por ahí es cierto allá donde nosotros cuando vamos a agarrar un chucho o un saco lo metemos y así lo van a agarrar ahí tenía Armando un saco enrollado ahí y vos como sabes eso? porque vos decías por acá me bajó esto andate andate y si vamos a agarrar ahora entendemos todo y esto fue allá en Garri y el Naranjo ay gordo por eso en el que le dicen que nosotros fue en Garruzano uno que el otro allí por donde emitía allí abajo disfrutar la naturaleza y todo este manica y no están andando y no te miraban pues salía más barato yo me acuerdo de este hermano es que este hermano no entiende le salía más barato es que él se iba a lo mover con un amigo no pero es que era en invierno cuando estaba verdecito todo que él le daba uso en cambio ahora que está todo seco ahí no hay nada pero ahora que está como la cabeza de camarón si no yo digo que ella va a caer hay que borrarla vamos a destruir todo pero ahora como está como la cabeza de camarón como? repelón si hay que ayudarle porque la cosa está que cama va a poner pelo igual ahí vamos a sembrar algo es cierto me voy a sembrar algún día cuando ya no tenga nada no porque todavía tengo cuando ya no tenga nada es que usted dijo que se iba a inyectar en la cabeza creo que iba a quedar o sea que su cabeza está como la como el terreno que nano dice como? pelón pelón como el terreno de él? ajá como el terreno muerto si dijo que traían carne entonces camarón ahí es donde decía tortillería ah si pasaron ahí si ahí pasaron la tortillería de la norma vaya entonces entonces está bien otro pues vamos a ver los animales por esto de la naranja